La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini, le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me dejo Y yo, toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Una' um, linda' grabá' linda' ná'n, aánda'ztalla Aánda' stánzá', súi tarts, rindú cláns, fúri cláns This shit, kill a tip, kill a stríš Peng diz off-dúntihí, buďí cací cu comercialist Rá zíngurl, nu viching, em vația cristiano Só que zún gana, triste non Peraíháza de mândavite, šcola Afei sáu dún rindavite, o šcobër Opófatatú tú tú ríste noie, chema pradá, zún gó loyal Que estoy con mi ma, estoy con quilla, café, quilla, café Fui mano con enamorada, mano pa' que la mente enamorada Pa' que yo me la figura rubada, yo soy mi espada, yo soy mi para Mas sota' mi tenga que se pensa en esta copa Soy un nuevo producto romano, pa' que soy listo listo No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico ese lenguaje que ambos entendemos Relájate, que no ha nacido del que haga insularme Ninguno te hace, yo que en el party esta baby te hace Ey bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso, tiene un trago, flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la favela, el hotel Y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Toma, toma Tamo va' a venir apagame este incendio Conte-me a besigue, por qué te para y se prendeó Esto esta caliente, no lo apagan en el invierno ¡Suscríbete al canal!